¡Largaron la primera carrera! Trata de hacer la delantera por el centro de la cancha del número 5, Iluminada Mía. A pelear con el número 4, China Blanca. Por dentro corre un Blue Door. Por fuera viene corriendo el 6. Winca pasaron el boquerón. Vienen peleando. Por dentro corre el 4, China Blanca. Por fuera lo viene haciendo el número 3. Podgar en el medio corre el 5. Iluminada Mía por dentro lo hace el 1. Blue Door. Adelante corre el número 4, China Blanca. Un cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue por fuera el número 3. Podgar en los últimos 70 metros. Por dentro el 4. China Blanca en los últimos 20 metros. El 4. China Blanca gana la primera. Y cruzaron el disco. Una vídeo. Y cruzaron el tipo 6. Con impecación de reforazo a la puerta. El 4cüro. Printado en los últimos 20 metros. La zona simple 3, China Blanca. Por dentro del jamón. La zona simple 8, China Blanca. Un espacio gratuito sin reforazo a la puerta. Lo siguiente es la cour. Un espacio para datos. Puedo through publicación ¿Ne extrapolar? Pues aceras que ya... Gracias por ver el video.